Hoy que vamos con rumbo al oriente, amados hermanos, les voy a contar La historia de un desobediente, que huyendo en un barco a la marco a parar La historia de un desobediente, que huyendo en un barco a la marco a parar Y cayendo en aguas saladas, un pepe lo grande se lo fue a tragar Y clamaba, o nace en el vientre, de aquella ballena que lo iba a sacar Y clamaba, o nace en el vientre, de aquella ballena que lo iba a sacar Y ese señor que es misericordioso, a los tres días lo mando a sacar Y le dice, Jonás vete al pueblo, al pueblo de Ninive, vete a predicar Y le dice, Jonás vete al pueblo, al pueblo de Ninive, vete a predicar Y Jonás le pregunta al señor, con qué palabras les voy a decir Anda y dile, si no se arrepienten, entre cuarenta días los voy a destruir Anda y dile, si no se arrepienten, entre cuarenta días los voy a destruir Y el pueblo al oír su palabra, se puso en ayuno y vigilia también Así es como el pueblo se salva, haciendo sacrificio y viviendo en santidad Así es como el pueblo se salva, haciendo sacrificio y viviendo en santidad Bueno, denle la otra seguida, vamos a grabar de un solo ¿Cuál fue la que cantaron aquel otro día? ¿Qué te dice, Pote? ¿Qué te dice, Pote? ¿Qué te dice, Pote? Ay — Atres